¡Uno! ¡Cállese de Ecuador! ¡Dale! ¡Arranca! Los dos bajo las mismas condiciones. Recuperándose de una pequeña lesión en sus dedos. Por eso se ha hecho esta prueba en donde no tendrán que utilizar para nada sus manos. Sin embargo, la ventaja en este momento la va llevando Cristóbal. Dos rojos, dos que son parte del dragón, están haciendo una labor para salir de esa zona. Para salir de ese momento tan complicado que es estar acompañando a Kelvin en la zona de duelo. Segundo campanazo para Cristóbal va por el primero Eduardo. Esto no es como comienza. Tienen que aprender a disipar su oxígeno. Tienen que aprender a controlar sus emociones. No pueden desgastarse tan temprano. Vayan haciendo el trabajo que lo han venido practicando. Cristóbal toca la tercera campana. De aquí se define quién acompaña a la eliminación el día lunes. Los duelistas hasta ahora son María José, Alejandra Camacho, Kelvin Proaño y uno de estos dos. ¿Será Eduardo o será Cristóbal García? Cuatro rojos en zona de peligro. Se le complica el asunto a Eduardo. Mucha ventaja tiene Cristóbal. Sin embargo, Cristóbal déjame decirte que tiene cinco segundos de retraso por no tocar de una buena manera la campana. Al llegar a la campana vas a tener cinco segundos de retraso, señor juez. Por favor, atento al comunicado. Vamos a avanzar en el tiempo. Cinco segundos serán los de retraso. Sin embargo, Eduardo, esta ventaja deberá aprovecharla. Parece que lo está alcanzando Eduardo. La gente aplaude. Se está levantando el maná. Manaví presente en esta competencia. Cuatro a tres. Cuatro a cuatro. Ecuador empatados con la diferencia que Eduardo en este momento no tiene un retraso que sí lo va a tener Cristóbal García cuando llegue. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dele. Salió adelantado. La próxima vez que haga eso tendrá cinco segundos más, Cristóbal. Tienes que esperar hasta que el juez baje la mano. Sin embargo, va avanzando la situación. Empatados y con la misma distancia. Dos minutos con cincuenta y cinco segundos son los que se van rodando. Y estamos entrando en el último, 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 último minuto de competencia. Los últimos sesenta segundos. ¿Qué pasará aquí? Toca campana. Empatados en puntaje más en distancia. Hay que ver qué es lo que sucede. Sin embargo, Cristóbal alcanza a poner otra pelota más y se acerca a la campana. Toca Cristóbal y a esta competencia le están quedando exactamente 30 segundos. Los últimos 30 segundos. Vamos, Cristóbal. Vamos, Eduardo. Vamos a demostrar de lo que están hechos los dos. Sáquense esa camiseta de amenaza. Piensen en su estadía dentro de Calle 7. Agarra ventaja, Cristóbal. Entramos a los últimos 10 segundos. Comienza el conteo regresivo. La gente en el público se para. Usted en casa la vibra. Se acaba esto. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Y ya tenemos a un nuevo duelista. Eduardo Elmanaba Mera. Se saca rápidamente la camiseta. ¡Eh!